Hola, bienvenidos a Cefana de Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En la clase de hoy vamos a aprender el verbo to be, verbo ser y estar. ¿Estás listo? Are you ready? Let's go! El verbo ser y estar en inglés. Ver, to be. Are you okay? Yes, I am. Excellent. El verbo to be nos permite describir las características, color, altura, nacionalidad y los estados físicos y mentales de algo o alguien. Lo usamos para dar fechas y horas, para decir la edad, preguntar cuál es el precio de algo, entre otras cosas. Ahora, vamos a ver la forma afirmativa, la forma negativa, ¿vale? Ok, primero que todo, ¿vale? En español el verbo to be está básicamente dividido en dos, ser y estar, ¿vale? Por ejemplo, yo soy, yo estoy, tú eres, tú eres, tú eres, el equivalente en inglés es I am, you are, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. ¿Ok? Lo más común es usarlo de la forma contraída, ¿vale? I am, you are, he is, she is, it, we are, you are, they are, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Correcto? Por ejemplo, you are students, ¿ves? Es muy común contraído, you are students. ¿Cómo sería de la forma más larga? You are a student. Tú eres una estudiante. Otro, they are playing football. They are playing football. ¿Cómo sería de la forma larga? Muy bien. They are playing football. ¡Fantástico! ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, un dato curioso, que la oración más corta en inglés es I am. ¿Qué significa? Yo soy. There you have it. Ok. Vamos a ver de la forma negativa. ¿Vale? La forma negativa. ¿Qué hacemos? Bueno, para formar una frase negativa, agregamos not, N-O-T, detrás del verbo. ¿Vale? Por ejemplo, you are not, he is not. Y también puedes usar la forma abreviada que es lo más común. Por ejemplo, is not se convertiría en isn't, en are not se convertiría en aren't, no aren't. ¿Ok? Muy importante, no digas aren't, no aren't. ¿Vale? A ver tu boca, aren't. ¿Ok? Fantástico. Por ejemplo, you aren't my friend. O he isn't here. Él no está aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo. De la forma, cuando uno habla, ¿vale? De la forma más larga, se suele decir que suena más formal. Por ejemplo, si yo digo, I am not, suena más formal que I'm not. ¿Vale? Esos son datos, pero obviamente esto es lo más común. ¿Ok? I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. ¿Ok? Ahora, la forma negativa, pero abreviada. Tenemos aquí, I'm not. No varía. Pero tú puedes decir, you aren't. O you're not. ¿Ves? O he isn't. O he's not. ¿Ves? Puedes elegir en este caso. She isn't. O... Ops, aquí me he confundido. Perdona. She isn't. O she's not. Perdona esto. Hay un error. Excuse me. It is not. It isn't. O it's not. ¿Ok? Recordar que it va... Se utiliza para cosas y animales. Nunca con personas. ¿Vale? We aren't. We are not. You aren't. You're not. They aren't. They're not. ¿Ok? Por ejemplo, I'm not thirsty. No tengo C. Thirsty es tener C. I'm not thirsty. ¿Por qué? I'm drinking water. Estoy bebiendo agua. ¿Ok? O she isn't French. She isn't French. Ella no es francesa. Ella es de Venezuela. She's from Venezuela. She's Venezuelan. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahí. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver la forma interrogativa. Y las respuestas breves. ¿Vale? Para formar la interrogativa ponemos el verbo antes del sujeto. El am, is, are delante del sujeto. Por ejemplo. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? O is it? Are we? Are you? Are they? Are they? Is she Chinese? Are they? Are they? Oh, sorry. Me he comido aquí otra letra. Oye, no sé qué pasa. Aquí tendría que ir una griega. Are they students in class? Ay, huevo. Perdonarme. Las respuestas cortas. ¿Vale? Las respuestas cortas o las respuestas breves son las que damos con un simple sí o no. Pero en inglés, además de un yes o no, necesitan un sujeto y verbo. Por ejemplo. Are you a student? Tú dirías, yes, I am. En forma positiva. En forma negativa, no, I'm not. Por ejemplo. Then you have, yes, you are. No, you aren't. Por ejemplo. Okay, then yes, he is. No, he isn't. Oh, in this case. Is she Chinese? Yes, she is. Y si fuese en forma negativa, no, she isn't. ¿Vale? Lo mismo tenemos con it is, it isn't. Oh, yes, we are. Oh, no, we aren't. Yes, you are. Oh, no, you aren't. Oh, yes, they are. No, they aren't. Fantastic. ¿Ves? Es muy, muy, muy fácil. Ahora. Cuando hablamos de la edad, usamos el verbo to be. Pero. Significa. Bueno. En. Bueno. Lo traducimos como el debo tener. Por ejemplo. En español, tú dices cuántos años tienes, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Pero en inglés utilizamos el verbo to be. ¿Ves? Como puedes ver aquí. I'm. Thirty five years old. En español utilizaríamos en vez del verbo to be, el verbo tener. ¿Ves? Tengo treinta y cinco años. Bueno. I'm thirty five years old. He's ten years old. ¿Ves? Él tiene. Pero en inglés utilizamos el verbo to be en vez del verbo tener. ¿Vale? Importante. Y. Para dar la fecha y hora. Por ejemplo. What time is it? It's four o'clock. It's four o'clock. What day is it today? ¿Qué día es hoy? What day is it today? Today. Hoy. Es. Today is. ¿Ves? ¿Os acordáis que en inglés los meses del año y los días de semana se usan la primera palabra en... se capitalizan o mayúsculas en este caso. ¿Ok? So. También lo utilizamos para expresar que hay ciertas cosas o que hay algo. ¿No? There is. There is. There are. Significa hay. There is lo utilizamos para un singular, para una cosa. Y there are con plural. Vamos a dejarlo sencillo. Por ejemplo. There is an apple. On the table. There is an apple on the table. O there are three cars. There are one, two, three. Three cars outside. O park in the garage. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a practicar. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. ¿Ok? Recuerda que si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar en los comentarios. ¿Ok? Complete the sentence with. Am, are, is. ¿Ok? Completa. Intente completar. Lo puedes decir en voz alta. Lo puedes escribir en un cuaderno. ¿Vale? Es importante. My recommendation. Es que lo que vayas aprendiendo lo escribas y lo practiques en voz alta. Para que, aunque sea cuatro palabras que aprendas, esas cuatro palabras las sabes escuchar, las sabes decir y las sabes escribir. ¿Ok? Así que haces todo en uno. Three for one. There you have it. For example, I, your teacher. Hmm. You, a student. Aquí falta algo. They, dancing. Aquí falta algo. Eat, three o'clock. He, eating. Aquí falta algo, ¿verdad? Entonces tienes que completar. Tienes que completar. Por ejemplo, I am your teacher. I am your teacher. Right? Ahora tú tienes que completarlo y practicar. Fantástico. Ahora, vamos a continuar. Because learning is fun. Learning is fun. Aprender es divertido. ¿Verdad? Ahora, tienes que formular, o sea, formula una oración positiva y negativa. Formula una pregunta con is y una con are. Y formula una pregunta con respuesta positiva y una con respuesta negativa. ¿Vale? Esto lo puedes hacer tú de forma, en tu casa. O lo puedes, si quieres que te lo corrija, pues puedes dejarlo en los comentarios. ¿Vale? Ahora, si te ha gustado la clase, por favor, suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia, lo puedes dejar en los comentarios. Y recuerda que hago clases personalizadas. ¿Ok? Así que si quieres una clase personalizada, tengo diferentes paquetes que varían desde los 40, 50. Hasta todo depende de cuántas horas quieras. Así que aprender es fácil. ¿Vale? Y las clases personalizadas tienen muchos beneficios. Porque son personalizadas a tu medida, a tu ritmo, a lo que tú quieras aprender. ¿Vale? Así que gracias por estar ahí, por escuchar, por aprender. Hallelujah. Y hasta el próximo video. Bye for now.